¿Qué tal, Gabi? Buenas tardes. Daniel Moizano, psicoanalista, miembro fundador de Clínica del Cártel, Movimiento del Psicoanálisis, autor de artículos varios y colaboraciones en libros, en otros libros, ficta seminarios a nombre propio desde el año 2019. Actualmente es miembro de la Comisión Ejecutiva de la Reunión de la Cana Americana de Psicoanálisis de Mar del Plata, a celebrarse en septiembre del 2024. Buenas tardes, Gabriel. Dado que sos uno de los miembros de la mesa ejecutiva de la Reunión de la Cana Americana, nos interesa que les puedas comentar cómo y qué fueron pensando antes de dejar a Recife y de qué modo consiguieron la posibilidad de proponerse como ciudad sede de la siguiente Reunión de la Cana Americana que va a aparecer en el mes de la Cana Americana. Bueno, buenas tardes. Bueno, hubo todo un trabajo previo a la postulación de Mar del Plata como sede para una reunión la Cana Americana. Como bien saben, quienes se encargan de la organización del evento son las instituciones organizadoras. Yo quizá puedo dar cuenta de cómo fue la experiencia en Clínica del Cártel. Siempre hay alguien que es punta de lanza, siempre hay alguien que tiene una idea y esa idea necesita ser trabajada, ¿sí? Porque si no serían iniciativas personales. En el caso de Clínica del Cártel, la postulación, primero para convocar a las otras instituciones de Mar del Plata a participar para la postulación de Mar del Plata, fue efecto de discurso. Fue algo trabajado en el cártel de dirección con Ana Casaya, lo que destrabó las discusiones que veníamos teniendo y quedó claramente definido no solamente la propuesta de llevar a las otras instituciones para postular a Mar del Plata, sino cuáles eran los motivos, ¿no? En cuánto tenía que ver la institución y en cuánto tenía que ver cada uno de los miembros. Lo digo en el sentido en que en cada la cana, en cada uno se inscribe en nombre propio, cada uno paga su inscripción y no lo hace la institución. Cada uno habla en nombre propio, no en nombre de la institución ni en nombre de su país, ¿verdad? Pero en un momento se había generado un debate respecto a qué participación debería tener la institución y cuál era la responsabilidad de cada uno para esto. Bueno, una vez trabajado todo esto, convocamos a Escuela Afriana de Mar del Plata, convocamos a Convocatoria de Psicoanálisis y a otra institución que se llama Haciendo Psicoanálisis. Tuvimos reuniones en Tío Curcio, a escasos metros del mar, y en el mes de septiembre, creo que fue, definimos la postulación de Mar del Plata en una experiencia inédita porque jamás trabajamos las instituciones en forma conjunta y pudimos lograr algunos acuerdos con discusiones en el medio, digo discusiones en el buen sentido de la palabra, discusiones necesarias para primero definir una postulación, después para qué nota vamos a presentar para postular a Mar del Plata. Y una vez concluido, digamos, ese trabajo con la postulación de la ciudad y su aprobación en Recife, ¿cómo habíamos organizado ese trabajo? Por supuesto que uno no lo puede hacer solo y también contamos con muchísimo apoyo de todas las instituciones convocantes y de las personas. Así que bueno, ya estamos cerca, estamos cerca. Hay mucho trabajo y a medida que pasan los días el trabajo cada vez es mayor. Hay muchas preguntas, hay muchas demandas. Hubo un punto de partida inicial, primero tendríamos que buscar dónde hacerlo, pese a que Mar del Plata tiene muchísima oferta hotelera y está acostumbrado a organizar proyectos, no fue fácil, no fue fácil la decisión de un lugar. Visitamos cuatro hoteles y finalmente decidimos el hotel provincial, no solo por lo que representa ese edificio que es un monumento para Mar del Plata, sino y sobre todo por las condiciones que eran razonables para la realidad socioeconómica del país. Después otro punto importante a solucionar fue la cuestión económica. Era un gran problema, como siempre en Argentina, digamos, porque veníamos de una política que sabíamos que iba a cambiar si cambiaba el gobierno y lo que nos surgía era poder llegar antes del cambio de gobierno a completar el pago más grande que era el alquiler del lugar. Como todos imaginarán, los presupuestos que nos pasaron eran en dólar oficial, a dólar oficial, y bueno, siguiendo la tradición, pensamos en una tarifa en dólares, y en el corto plazo, trabajando con la contadora y con las instituciones, con Walter Echeveste, Hilda Guida, que eran los miembros de la mesa ejecutiva, y Karina Laborde, que es nuestra contadora, llegamos a la decisión, llevándole un plenario con toda la gente que integra las comisiones de trabajo, de poder pacificar el costo de la inscripción a Galacano. Parecía un despropósito porque el dólar era muy fluctuante, pero bueno, preferíamos ir ajustando el valor cada 30 días, pero el problema es que la gente no, bueno, cuesta mucho, no solo desprenderse de los dólares, sino transferir dólares. El de haberlo pesificado, generó la recepción de un volumen de dinero que nos permitió saldar ese costo y otros costos importantes, y ello nos dio mucha tranquilidad. Otro tema que, bueno, es toda experiencia, digamos, uno no puede calcular, ojalá le podamos pasar esto a esta experiencia, digamos, a los que siguen, era como hacíamos con los extranjeros, porque también la transferencia de dinero del exterior era muy inconveniente para nosotros, porque, digamos, los impuestos, digamos, que se cobra de cada una de las transferencias, pasa por comercio exterior, genera otros costos, y nos quedaban menos de la mitad. Entonces, bueno, a riesgo, a cuenta propia, digamos, decidimos que se firme un compromiso de pago, dándole evaluada la palabra, en tiempos donde la palabra está tan devaluada, firmando un compromiso de pago, usted se inscribe. ¿Y cuándo pago? ¿Cuándo llega más de plata? ¿No? Paga con todo efectivo. Y, pero ya están inscritos, nos decían todos. Claro, ya firmaron el compromiso de pago. ¿No? Digo, no es algo menor, ¿no? Para los tiempos que corren y los valores de la época, pero nos llama mucho la atención cómo la gente se sorprende, cuando digo, si usted me dice que viene y paga, ¿no? Firmando este compromiso, para mí es suficiente. No estuvo calculado antemano, pero bueno, es un lindo efecto para recoger y compartir. Bueno, ¿qué tal, Gabriel? Mucho gusto. Muchas gracias por este tiempo que nos estás dando. Bueno, yo te quería preguntar un poco sobre qué tuvieron en cuenta a la hora de la discusión. Vemos que hay una producción gráfica interesante, muy linda. Quienes apuntar un poco qué tuvieron en cuenta en relación a la discusión, ¿no? Y en relación a, digamos, a quienes esperaban que vengan a participar de la mesa. Bien. Hay una comisión de discusión, ¿sí? Que son los encargados de la comunicación. ¿Sí? Con las instituciones convocantes, con los inscriptos, el trabajo en redes. Y hay una persona, ¿no? Es un diseñador, Esteban Cadona, con quien venimos trabajando casi desde el inicio. En la comunicación pensábamos, quizá ellos lo puedan transmitir mejor, ¿no? Pero lo primero que se pensó es en la imagen. Una imagen que sería el logotipo que represente, ¿no? A Mar del Plata y a la reunión lacanoamericana. Lo primero que se nos ocurrió fue una ola, ¿no? Bien norplatense, una ola, ¿no? Que en su movimiento va dejando huella para después borrarla. ¿Sí? Es una linda metáfora del concepto de reunión, ¿verdad? Que se arma y se desarma cada vez, ¿no? Y después que aparezca, si revisamos un poco los flyers, aparece en la inscripción la lacano, que es como afectuosamente llamamos la reunión lacanoamericana de psicoanálisis. Entonces, si la llamamos la lacano, ¿por qué no presentarla como la lacano, no? Bueno, y después hay otras asociaciones, la lacano, la langue, lo indecible, ¿no? Es un poco lo que queremos transmitir, ¿no? Tuvimos un primer intento, un diseño que no nos convenció, lo pagamos, y decidimos no tomarlo, porque no estábamos convencidos. Algunos decían, pero ya lo pagamos, y dijimos, bueno, pero no vamos a quedar presos de ese pago de dinero. Veamos otra posibilidad. Bueno, y salió esta ola que conocemos todos, que, bueno, aparece en el flyer, aparece un video con el movimiento del mar, ¿no? Jugando con las letras. ¿Sí? Lo que queremos transmitir es algo relativo al psicoanálisis. Queremos llegar, digamos, no solo a la gente histórica, digamos, aquellos maestros que han diseñado no a la reunión latinoamericana de psicoanálisis, y que van a estar. No solamente a todos los analistas que trabajan en práctica de escuela, en todas las latitudes, que también van a estar. Sino y sobre todo, acercar a las nuevas generaciones, que es una deuda pendiente, con políticas que se ajusten a sus posibilidades, teniendo en cuenta lo que representa el pago en psicoanálisis, pero también considerando la situación económica de un estudiante. Bueno, estamos diseñando políticas para eso. Ahora se va a hacer una presentación de la reunión latinoamericana de psicoanálisis en la Facultad de Psicología de la Universidad de Mar del Plata. Y, bueno, veremos qué resultado arroja, pero, bueno, nos estamos acercando a los estudiantes, necesitamos a los jóvenes que esté lleno, ¿no? Sería mi deseo, digamos. Y acercar a los analistas que tienen una transferencia importante con Freud y con Lacan, pero no hacen práctica de escuela, que se animen los más jóvenes a presentar sus trabajos. Yo creo que la estructura de Lacan, a diferencia de otros dispositivos, es que permite que todos tengamos un lugar da la posibilidad que cada uno hable de sus tiempos de formación y análisis personal. No hay exigencias respecto a un trabajo de determinadas características ni determinadas pretensiones, pero si no hacemos un trabajo no resulta habilitante, ¿no? Entonces, tener la posibilidad de armar una Lacan o Margo del Plata y que haya gente que se la pierda porque no pudimos transmitirle, bueno, es algo en lo que estamos pensando realmente, ¿no? Como para que sea ocasión ¿no? de poder cumplir con este objetivo de acercar a la gente al psicoanálisis? Gabriel, muchísimas gracias por la claridad de lo que estás transmitiendo. Me parece que hay algo que escuchando ustedes se me presenta con mucha claridad que no estás explicando, haciendo teoría, pero en cada una de tus palabras, en cada uno de tus vestiges está el efecto del discusión psicoanalítico y que cuando hablás de cuestiones prácticas como el pago de la arancel o la difusión que utilizaron las redes, ¿no? Justamente medios hoy a través del cual se puede digamos vías disponibles para llegar justamente a otros también jóvenes me parece que en cada uno de esos actos hay un efecto político y que tiene que ver con la difusión de psicoanálisis y con justamente que esta reunión invite a que otros acepten. Me interesaría si me permitís preguntarte por algo quizás algo más personal o del momento en el que bueno vos y el grupo de analistas que viajaron a la revista recibieron en este momento digamos bueno en la votación que sé que esto fue con mucha alegría porque estuve en esta carrera así que nos puedes comentar algo de eso o de lo que lo dejo ah bueno eso es lo como es entra en el terreno de lo incauto de lo de lo imposible de pronosticar fuimos con con este trabajo que escribía previamente y bueno no hablamos nunca de esto pero la la emoción digamos que que nos embargó en ese momento fue fue bueno no calculada la la alegría hasta las lágrimas y uno dice pero ¿qué les pasa a estos tipos están presentándose para para armar un congreso como dicen algunos que es un que es un laburo tremendo pero bueno creo que ahí es esto somos analistas este es el trabajo que nos debemos y también ahí uno advierte que no es un acto burocrático sino que va mucho más allá de ello yo recuerdo la a mí me tocó leer la postulación de Mar del Plata y casi no podía leer y en la asamblea ¿no? dedicada a esos fines y en la y en la asamblea de cierre en Recife no sé terminamos llorando la gente también la gente que estaba presente también estaba José Suderman también Juan Canillo Verónica Rachid Opoldo Piazza también Laborde éramos los marplatenses que estábamos y yo eso no no me lo borro digamos ¿no? fue una experiencia extraordinaria y no sé quizá contagiamos algo de esa de esa alegría porque hoy hoy hay muchísima gente trabajando en esto ¿no? el trabajo contagia la la alegría contagia ver a la gente bueno que hubo una transmisión en ese acto de todo esto fue muy muy emocionante y no solo ahí sino que yo digo desde que estamos trabajando en esto he recibido llamados muy muy de mucho agradecimiento de gente que no conozco ¿no? no sé hoy me invitaron a unas jornadas en La Plata y y no conocía mucha gente y sin embargo me recibieron con un afecto con un cariño que yo no lo no lo puedo creer no lo no lo pude calcular digamos no fui a buscar esto pero bueno es lo que retorna ¿no? y también tenemos que hablar de esto ¿no? porque a veces es como que lo dejamos de lado y y esto realmente es es un plus y y bueno no sé si respondo a lo que me estabas preguntando ¿no? por supuesto que es importante también bueno yo quería volver sobre algo que dijiste que bueno dos anécdotas que me representaron conmovedoras en el punto que que el psicoanálisis no se no solo se predica es que no es impresionante o que no es 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 y te escuchaba en estas dos cosas que contaste que me hubiera como conmovedora una haber escrito gente ¿no? al precio de la palabra o el compromiso de pago ¿no? eso me parece que es muy fuerte ¿no? como el acento puesto en que el acto es de la palabra y la contrapartida otra cosa que dijiste con lo del globo lo pagamos y como lo pagamos lo podemos hacer de venta ¿no? como también el pago es liberador totalmente el pago no sujeta esclavizantemente a nada digamos es lo que logra liberar ¿no? para nuevos actos nada esto me ha resultado como muy interesante esto que vos traes pensado en la lógica de la organización de un evento que implica muchos riesgos económicos que si no te entendí más difícil como este digamos pensaste que personalmente te hacías cargo de eso me parece que es algo como fuerte nada esto y preguntarte un poco si esto tuvo efectos o tiene efectos en el número distrito a ver cómo va la cuestión de la concurrencia en la decisión sí bueno recién estuve cotejando números con colegas que han tenido la experiencia de participar en la mesa ejecutiva de la cano de la plata y se sorprendieron nosotros siempre sentimos que bueno la falta por supuesto porque tenemos casi 600 inscriptos y más de 450 presentaciones de trabajo estamos a unos meses del evento un poco lo que nos transmitieron siempre hablamos sobre todo con la gente de la plata que es la experiencia más fresca para que nos nos conviene un poco de su experiencia y nos decían que bueno hay una inscripción que es la inicial y otra que es la que se va produciendo a partir de que se aproxima la fecha y que es importante y se va muy bien ¿no? en lo que es en materia económica fuimos muy muy prolijos y estamos bien estamos tranquilos pero no sé calculábamos en números que a esta altura pensábamos como que teníamos que estar mejor no tranquilos van bien van bien el entusiasmo nos lleva un poco puestos y es interesante esto que nunca hicimos eventos no somos empresarios y también otras decisiones de tomar ¿qué hacemos con esto que hacemos con lo otro? hacemos afiches ¿cuánto vale tanto? pero es caro ¿para qué está el dinero? ¿verdad? ¿en qué vamos a invertir? estamos trabajando para la lacano invertamos en aquello que nos ayude a hacer la la difusión invirtamos en aquello que nos permita hacer la mejor lacano posible ¿no? invitamos aquello que nos haga sentir cómodos que nos haga sentir que el trabajo está bien bien realizado la producción analítica va a circular digamos de eso no hay dudas entonces generar condiciones como para que esto sea una fiesta que es lo que bueno lo que viene siendo ¿no? creo que desde siempre también hay esta experiencia y lo tengo que decir hay analistas en Mar del Plata con mucha más experiencia hay analistas con mucha menos experiencia y estamos todos trabajando a la par ¿no? en esto ¿no? como siempre decimos uno se diferencia cuando toma la palabra ¿verdad? pero ha logrado esto yo creo que ha logrado algo también en la en la en la comunidad psicoanalítica Mar Platense ha logrado algo en la Polis y que yo espero que sea punto de partida para lo que siga que nos encuentre trabajando juntos retomando discusiones no 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 tenemos que estar de acuerdo en todo pero me parece que no no podemos ahorrarnos la discusión para que bueno el psicoanálisis ¿no? continúe produciendo ¿sí? veremos cómo sigue ¿no? me parece importantísimo esto que decís como ya el hecho de que se esté por producir en septiembre próximo en unos meses aún faltan unos meses ya ha generado efectos en digamos en el movimiento de psicoanálisis en Mar del Plata entre instituciones con lazos lazos de trabajo que son importantes porque justamente no tenemos garantizado como bueno bien dijo Isidoro que el discurso psicoanalítico siga vigente claro y se puede sostener de estos lazos me parece que en cada uno de tus recires como como te dije antes hay algo de esta apuesta ¿no? no una apuesta en el casino provincial sino una apuesta en una en la reunión en el afiche en la elección del logo en cada uno de los actos que son actos si vale ¿no? por la importancia del acto pero vale por lo que sigue si realmente realmente lo pienso como un acto porque entra todo lo no calculado ¿sí? marca un antes y un después y creo que ninguno va a salir como ingresó de esta lacana ¿no? y ese es el efecto que bueno que queremos se genere digamos ¿no? pero vale por lo que sigue digamos cuando tengamos la fiesta de cierre el 28 de septiembre bueno se inicia otro trabajo ¿no? y dependerá de nosotros ¿no? a donde lo queremos donde queremos llevar el psicoanálisis ¿no? ¿qué trabajo queremos hacer para que esto que no tiene garantías ¿no? como decías o asiento ¿no? que persista el psicoanálisis esa es nuestra apuesta Gabriel te agradecemos mucho realmente bueno es muy agradable escucharte porque estás dando cuenta de manera muy genuina tu experiencia justamente en esto ¿no? en organizar la próxima lacana bueno nos veremos así bueno muchas gracias 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 gracias